al corazón me dolía es que el hipo, si es que hay un amigo que me pregunta que es bueno para el hipo pero el hipo a mi lo que me daban de remedio sella un poquito de café listo café, café, café puro y si no un puñito de azúcar blanco mire y hasta cuánto tiempo dije que ha pasado usted con el hipo? hasta más de una hora ya sentía que me dolía aquí hipo con eso se me quitaba y mi mamá me daba el puñito de café porque ya se lo paga el molino el polvilleto y se lo baja con agua eso le daba a su mamá o usted no ha conocido alguna persona que tenga que padezca de eso, digamos un hipocrónico no es que aquí ha sido poco digamos que poco cada día cada una tos que le decían como le decían a estas cosas era una tos bien tremenda que jugaban hasta los niños ay que la toferina toferina creo que pero que no la toferina solo le da a la vaca si si yo sabía que la varios terneros he visto tosiendo vaya o no ha visto por ejemplo cuando a los perritos a los chuchos le da tos y le ponen un gran rollo de de olote eso eso viene de olote y se les quita nosotros le poníamos a los chuchos antes era un secreto era un secreto don modesto se chamuscaba el olote no solo se pone no era así el crudo lo ponían a quemar después de que lo apagaban ya le hacían ollitas y a las hoguillas y andaba el chucho con su gran arganilla de elote pero el olote quemado no era en crudo mi papá le ponía varios chuchos que seguro don modesto y esas eran creencias o si funcionaba no si a los animales les explicaba bueno usted ya nos dijo que a las vacas usted las ha escuchado con tos los terneros en chiquera con tos también las vacas y también los caballos vieron como tos son los caballos que y las agarras y ese si tos es duro el caballo tos es duro me imagino que cuando tos es como no se porque se que el caballo cuando tos es son chorros si son chorros de peda se han fijado allá en el sanchico me fijaba yo a que Luz les pone una carga ajá va con los sacos y el hijo de puta de una pestecita saber por qué será yo ya he visto varios animalitos porque yo sabía que por ejemplo un caballo al comer mucho y le da un cólico de eso adiós caballo y el dolor de estómago y no sabe cuál es el secreto para curar un caballo de esos este tirado empujando vaya voy a etiquetar al doctor Romario que bueno como que bueno para el caballo vaya el caballo esta tirado empuja suficiente y todo es porque tiene olor de estomago el doctor dice cólico no es dolor de estomago en las tripas ajá ajá viene usted y agarra una escoba a barrerle a barrerle a barrerle la panza la panza se le barre con la escoba este le hubiera tirado una patada no ya les ha tirado mira a barrerle los hijares y ya estuvo al ratito esta levantado comiendo no le hay que barrerle la panza al animalito porque si no se le muere pero con escoba va cualquier escoba es el remedio del animalito el caballo que tiene olor de estomago o como los doctores lo dicen que le dio cólico es una enfermedad en las tripas dolor de estomago ajá dice don Moesto que hay que agarrar una escoba y barrerle los hijares la panza y barrerle los hijares la panza a ratito se levanta y va a andar comiendo ya y eso y eso no aplica para las personas eso sabe ya me imagino que nos estén pasando la escoba la panza yo el cólico me lo saqué en las tripas con un poquito de bicarbonato con un poquito de bicarbonato vaya pero lo que pasa es que hay muchos caballos y esto pasa suele pasar y algunos no van a dar el caballo se muere a aquel se le murió uno entonces le dio cólico le dio dolor de estomago le dio un gran dolor de estomago y no sabía le murió el gran caballo le dio mucho concentrado con pelote maicillo y eso fue lo que le hizo daño le murió caballo igual yo sabía que un amigo aquí le pusieron mucho concentrado mucho concentrado y no ve que el caballo se murió le dio cólico un dolor de estomago si eso era pero ya le digo es bueno barrerle pues hay una vaca es lo mismo ajá un toro que este tirado pujando y todo no se levanta no media vez tenga cólico un animal no se levanta no se levanta a barrerle con la escoba por lo menos que este pedazo de escoba miren el secreto ajá ahí esta la escoba y como es ajá al rato va a andar levantado ya y si no se muere le va a agarrar la panza de vuelta y si no se muere si tiene razón ese es el remedio para el animalito cuando esta con dolor de estomago vaya vaca se ve a toro se ve a caballo se ve a macho se ve a tunco bueno ese sabe hacer tunco bueno amigos así que hoy les hemos comparado jajaja hoy les hemos compartido una información muy interesante espero que la aprecien y gracias a todos modesto siempre por recibirnos y comentarnos estas estas historias siempre bonitas hombre no claro un montón de a mi me mandaron a traer un remedio aquí pues como no lo conocía ajá por parte no se de donde venía que buscara un monte que se llama pechuga cangrejo pues como no lo conocía yo no conoce ese monte ahí anduve todo ese río yo la flor de piedra si la conozco yo porque es bueno para las mujeres para que? para su periodo para flor de piedra flor de piedra ahí esta la flor vaya pero la pechuga de lechuga como se llama? pechuga de cangrejo ah pechuga de cangrejo jajajajaja eso es nuevo para es que todos los días no lo lleve haber pasado por dentro todos los días amigos tenemos algo no lo conocía si algo distinto don modesto pechuga de cangrejo de una médica que venía allá que buscara yo si conocía la pechuga de cangrejo en los ríos de Montenilla yo podía pasar por encima la pechuga de cangrejo es monte es monte es monte ajá es monte es monte y bueno como les digo amigos cada día don modesto nos sorprende con con sus historias y con conocimiento pues que ha adquirido a lo largo del tiempo tío para el tonco es a verba tío así que muchas gracias don modesto por siempre atendernos y seguimos siempre llevándole estos bonitos videos saludos a todos mis amigos que están en los estados muchas gracias si